Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Vamos con nuestra zona especial. El 2021 fue un año marcado por procesos judiciales que empezaron a surgir luego de la llegada del nuevo gobierno y de la designación de una nueva Procuraduría General de la República. Los casos han estado a la orden del día con sonoras intervenciones judiciales, apresamientos y una serie de casos que han marcado el 2021. Nuestra compañera Olinda Payano nos tiene un recorrido sobre estas actuaciones judiciales, cuál es su estatus y cuáles son las expectativas reales de que los mismos puedan llevar a una verdadera justicia y a sanciones ejemplarizadoras con situaciones que han resultado realmente alarmantes. Olinda está en nuestros estudios. Muy buenas noches, Olinda, cuéntanos. Gracias, Laura. Buenas noches. Por décadas, la República Dominicana había obtenido una calificación mínima en el combate contra la corrupción. Sin embargo, en 2021 aumentó la puntuación, según el Estudio Internacional, sobre índice de capacidad de combatir la corrupción. Esto se debe a la labor realizada por la Procuradora Miriam Germán y su equipo de fiscales, Jenny Berenice y Wilson Camacho. Veamos. Hacer el juramento especial. Si así lo hicieres, que Dios os premie, sino que la patria y las instituciones os demanden. Están juramentados. Con la designación de un Ministerio Público Independiente que había sido demandado por la sociedad dominicana, una serie de escándalos de corrupción salieron a la luz pública. El primero fue la Operación Antipulpo, en el cual el Ministerio Público asegura que Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, mediante la fundación Tornado Fuerzas Vivas, captaba fondos ilícitos para ser utilizados en campañas políticas del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. El Ministerio Público ha encendido la llama olímpica hacia la meta del fin de la impunidad. Creo que ha sido un ejercicio que esperaba el pueblo dominicano, pueblo dominicano que tiene más de 20 años de corrupción sin castigo y que este Ministerio Público le ha devuelto las esperanzas de que podamos tener un país más transparente. También era el propietario de ocho empresas encargadas de suplir diversos servicios al Estado Dominicano. Junto a él, otros diez exfuncionarios guardan prisión preventiva, entre ellos Francisco Pagán y Fernando Rosa. Ellos han trabajado, han hecho un trabajo muy, muy correcto. Hay algunas fallas que, lógicamente, no son culpa de ellos meramente, sino parte de lo que el mismo sistema nos ha permitido, vamos a decirlo así, por tanto tiempo. Y es un tema, usted sabe, del debido proceso de ley consagrado en la Constitución y demás, que algunos juristas entienden que no se ha llevado de la mejor manera, pero algunos sí pensamos que independientemente de ese, ha avanzado. Meses más tarde aparece el caso Coral. Mediante una serie de allanamientos fue arrestado Adán Cáceres Silvestre, ex jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia de la República. Durante la gestión pasada, Lady Blanco, coordinadora de Participación Ciudadana, entiende que con todos los casos de corrupción que se encuentran en proceso, le han devuelto las esperanzas al pueblo de creer en la justicia. Hemos descubierto cómo se ha hecho uso inadecuado, se ha abusado de la confianza del pueblo dominicano y que los recursos del Estado se han utilizado una manera tan perversa que no ha limitado el crecimiento, que ha permitido la desigualdad, la pobreza, que ha menoscabado la confianza en las instituciones públicas. Entre los apresados también figura la pastora evangélica Rosy Guzmán, el teniente coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Asa y el mayor del ejército Raúl Girón Jiménez. Se recuerda que este último delató a todos los implicados. Todos han sido muy trascendentes, pero en sí lo que es trascendente es ver tantos casos de corrupción donde hay personas tan cercanas al presidente, sus hermanos, sus cuñados, sus hermanas, su personal de confianza y de seguridad. O sea, ningún funcionario tiene a su lado a una persona de seguridad que le vaya a hacer lo que quizás, sin saber, le estaban haciendo al presidente Danilo Medina. Posteriormente a la operación Coral 5G fueron detenidos el general Juan Carlos Torres Roviu, el general Julio Camilo de los Santos Viola, el general de brigada Bórgenes Reyes Batista, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, entre otros. Presuntamente todos forman parte del mismo entramado. Aquí hay una sociedad que despertó, hay una sociedad que seguirá demandando que se persigan los casos de corrupción en la pasada gestión, pero igual que se persigan en esta gestión y que los usos del recurso de todos los dominicanos se ha utilizado de manera transparente y eficiente. A finales de junio surge la operación denominada Medusa. Según las autoridades, esta estructura estableció un sistema fraudulento para las compras y contrataciones con el que Jonathan Rodríguez, en coautoría con el ex procurador Yanelán Rodríguez, quien firmaba las actas en las que los imputados decidían previamente a quienes se les debían asignar las licitaciones. Y es verdad que al inicio de este año, doña Miriam Germán ha dicho que había más de 400 casos de corrupción en la pasada gestión, y más de 100, y eso fue de esta gestión, y eso fue a principios de este año, por lo que podemos entender que hay muchísimos más de esta gestión. Entonces esto es un reflejo también del alcance que debe tener el ejercicio de este Ministerio Público. Los delitos que se ventilan actualmente dentro de lo que es el sistema judicial está lo de la corrupción administrativa. Lamentablemente hay funcionarios que no entienden que el poder es pasajero, que la firma que le dio el presidente, le otorgó como forma de realizar unas acciones en favor de la sociedad, lo que hacen es que lo utilizan para su provecho personal. Según el expediente, los sometidos integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que según estimaciones preliminares, estafó al Estado Dominicano con más de 6 mil millones de pesos. Yo creo que el Ministerio Público se ha ceñido a lo que dice que debe ser el Ministerio Público, ha investigado, está haciendo todo lo posible, entiendo yo, con la capacidad económica que tiene para sacar buenos casos, para tener las pruebas de los sometimientos que han hecho. Mientras, lo que parecía un sorteo normal de la Lotería Nacional, se trataba de un fraude millonario conocido por el Ministerio Público como Operación 13, por ser el número utilizado para ganar el primer premio. Tanto el exdirector Luis Maizechil Dicem, junto a William Lisandro Rosario Ortiz, Valentina Rosario Cruz, cumplen medidas de coerción por este caso. Tú no puedes, bajo ningún concepto, ser un funcionario que llegaste hasta con 100 millones de pesos y de la noche a la mañana tú apareciste con 700 millones de pesos, porque nosotros como ciudadanos, que nos levantamos día a día, no accedemos a ese tipo de situaciones. De estos imputados ser declarados culpables en el juicio de fondo, recibirán una dura condena. La pena que representa la corrupción administrativa como tal, porque hay una parte que nosotros lamentablemente no gozamos, vamos a decirlo así, y es el cúmulo de pena. Aquí la corrupción administrativa está, la pena máxima son 10 años, o sea, en la actualidad. Nosotros tenemos un código penal, que gracias a Dios fue aprobado en primera lectura, y que pudiera, en virtud del cúmulo, llegar hasta una pena de 40 años. En la actual gestión de gobierno también han salido a la luz pública casos que se mantienen en investigación. Fueron destituidas Kimberly Taveras y Luz del Alba Jiménez, ambas ex ministra de la Juventud. Además, fue desvinculado el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIEP, Cecilio Antonio Rodríguez Montaz, y fue separado de su cargo como director del Instituto Postal Dominicana, en Postón, Adán Peguero, entre otros casos de desvinculaciones con distintas tipificaciones de alegados delitos. Creo que algunos funcionarios, incluso de este gobierno, pensaron que el cambio va, era un eslogan del presidente Luis Abinader. Sin embargo, yo pienso que ese mensaje, de una forma u otra, es cierto, de que el cambio realmente iba. Se ha visto un cambio en la forma actual del Estado, en inmiscuirse el partido político, quizás en cosas del gobierno. Y creo que sí realmente ha habido un cambio, aunque muchos funcionarios no hayan entendido su cambio. El proceso penal conlleva una etapa preparatoria. En este momento, los acusados se encuentran guardando prisión preventiva. Posteriormente, se realizaría el juicio de fondo. Se espera que las sentencias sean ejemplares. Con todos estos casos pendientes y el gran trabajo que tiene por delante el Ministerio Público, nos surgen las siguientes interrogantes. ¿Se le entregarán más recursos al Ministerio Público para que pueda operar? ¿Se continuarán ampliando las investigaciones de esta justicia independiente que quiera hacer Miriam Germán? ¿Y qué tanto está dispuesto el presidente Abinader a permitir la frase de caiga quien caiga? Esperemos que estos casos sigan su curso y que en 2022 se establezcan sanciones definitivas para todos aquellos que se han aprovechado del patrimonio de los dominicanos. Ahora retorno contigo, Laura.